Ok bros, tengo dudas y necesito que me ayuden a resolverlas Tengo 3 armas las cuales revientan a corto alcance La MAC, la FFAR y la nueva PSYCHO Ya todo el mundo sabe que estas armas en duales revientan en menos de 200 milisegundos Una auténtica festividad que tendrán que parchar en algún momento Pero sabes el problema, que estas armas están limitadas a 10 metros Después de los 10 metros no hacen absolutamente nada y cuesta mucho matar Y la realidad es que cuando estamos rushando pues no conseguimos enemigos siempre a menos de 10 metros Y ayer probándolas me di cuenta que esta arma sola es una auténtica bestia La cosa esta, ¿es mejor que la MAC? ¿es mejor que la FFAR a corta distancia? Yo creo que es mejor que la FFAR a corta distancia Que la MAC creo que son casi que iguales Incluso están pasando un poquito más rápido Pero donde esta arma gana chicos, es en la movilidad Porque al ser una pistola te puedes mover como si fuera una pluma Y es por eso que me gusta tanto Ok, está la PSYCHO en oro chicos y la vamos a crear con la clase que yo tengo Individual, ayer subí las duales, si no las has visto están aquí en la esquina super derecha Ok, el primer asesorio chicos creo que tiene que ser a juro silenciado armonolítico ¿Por qué? Porque te da más alcanza el daño y todo eso Luego, obviamente lo que está más roto de esta arma es el cañón automático Y nos vamos a colocar ese cañón Que da más cadencia y la obviamente está en la automática Luego, a ver, nos colocamos el sistema de gatillo Me dijeron ayer que el sistema de gatillo este Aunque dé más cadencia Pareciera que con el cañón que le acabamos de poner No hiciera nada En mi opinión si da Pero bueno, vamos a hacer un poquito caso a la gente Y nos vamos a colocar el tercer cañón ligero de doble acción Que da más cadencia y más estabilidad al apuntar Luego, las 80 balas Y como pueden recordar, no las vamos a utilizar en duales La vamos a utilizar individual Mi opinión, hay varias opciones para colocar Pero chicos, creo que el láser táctico sería la mejor opción Para esta arma ahorita mismo de esta forma Es verdad que está la puñada trasera de apunteado O lo que vendrán es la de apunteado Que da más velocidad y todo eso Pero siento que ya la arma tiene bastante movilidad Y claro, un láser táctico te ayuda mucho a apuntar Entonces, creo que está bestial Ok bros, y antes del ciclo de gameplay Creo que una meta de 500 likes en menos de 24 horas Estaría bastante cool Así que vamos con esa meta Ustedes pueden, ya saben, suscríbanse para más contenido Se pueden unir a mi grupo de Discord Y me pueden seguir por mi Instagram Espero que les guste el gameplay Y hasta mañana ¿Cuándo es que es el fin del mundo? Al fin de verdad El 21 El 21 se rompe todo Complicaron la cosa Bueno Ah no, está arriba, está arriba me parece Mati que está yendo con su vida Tío ¡Muy bien! ¡Noooo! Tío Yere Noooo Lleadon ¡Oh! ¿Dónde va? No hacen eso ¡Vete conmigo! ¡Faile! ¡Más balas! ¡Shh! Me gasté 80 balas, cállate ¡Maja! ¡Maja! ¡Me van por cerca! Los amigos están en el auto Y acá van de irse ¡Cagones! ¡Qué atos! ¿Entran por abajo? ¡No! ¡Aquí! ¡No! ¡Está recargando! ¡Bien hecho! ¡No pasa! ¡Abajo! 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 ¡Estoy viendo! ¡Ah! ¡Eso es la radiación! ¡Qué brillo! Lo rojo es la radiación ¡No! ¡Ahí hay uno aquí! ¡En puente! ¡Ah! ¡No! ¡Vamos! 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 ¡Ay! ¡Alguien con eso! ¡Pues bueno! ¡F Class! Se está reviviendo uno ¡łemel 13! ¡Ay! ¡De frente! ¡De frente! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!